Buenas gente, bienvenidos a todos y todas a este nuevo video más para el canal y esta vez estamos en otra partida de BetWord, esta es la segunda partida o sea, la segunda parte del video que hice del especial 600 sub o sea, preguntando para ver que quieren del especial 600 sub si están viendo este video, posiblemente ya hice el especial o no se sabe así que nada, si les gusta la partida de BetWord, dejen su me gusta y pues nada, los dejo con la partida, como siempre ya saben los muchachos no se escuchan, pero va a ser como si yo estuviese hablando solo no le metís mucha edición al video y nada, los dejo con la partida de Capos me caí, ar acá está la esmeralda acá está la esmeralda, Matías bueno, la pongo yo ven, 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 ponla tú, ponla tú toma, toma, ahí está acá, 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 ese no soy yo gracias, la quiere la pone esta esmeralda esta esmeralda ¿Qué quieres? ¿Qué todo trae? ¿Está llegando? ¿Qué? ¿Se mato? A ver Ven 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 A por azules Da igual Tiene un azul Necesito ayuda en islas Hay un azul Vale vale me lo cargue Ah vale 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 Lucas te espero en azules, no tengo ninguna herramienta Me morí Vale, vale, yo estoy llegando a donde Ahí te ayuda el diamante Ahí es el diamante, ahí es el diamante Lo maté Matías prepárame acá Corre, estoy a un cora Puta esclava de mierda Acá, acá, acá Matías ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Te ayudo? Yo también voy para los azules Eh, me estoy muriendo, me estoy muriendo, me va a matar Me maté Man, puse una TNT donde no podía ponerla Espera we ¿Tienes caps? Vale, 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 yo le llego por debajo, yo le llego por debajo No se dan cuenta No, ya se dio cuenta uno Vale, vale, vale Me caí Dos mil años más tarde Dos mil años más tarde Dos mil años más tarde Ah, si venías Ok, tengo una de tenes Oh, fuck No Sube, sube, sube Tienen arco Pues sube, loca, sube ¿Dónde estás? Dije que subiera Oye, estoy diciendo que sube Ya Estoy con ellos No, no, man, casi se la apagó Casi Casi Oh, pusiste esmeralda, man No 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 No